La alerta se encendió a eso de las 9 de la noche del pasado jueves, cuando la Embajada de los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que delincuentes estarían planeando diversos atentados bomba en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. A la misma hora, el ministro del Interior, Juan Zapata, en una entrevista con el periodista Carlos Vera, desconocía la alerta generada en el sitio web de la misión diplomática. Pero, le vuelvo a insistir, Carlos, ¿usted los ha llamado? No, porque acaba de... ¿Ellos lo han llamado a usted? No me han llamado. Eso es lo raro, porque lo lógico hubiera sido que tomen contacto con el ministro del Interior, con el comandante general de la policía y sobre todo, porque cualquier fuente, cualquiera que sea, si no es el comandante general, el director de inteligencia o el ministro del Interior, no es una fuente oficial. Zapata dijo además que solo se trataban de operaciones psicológicas para distraer las labores de la policía. Operaciones psicológicas y que la gente no caiga en eso, porque al final lo que quieren estos grupos que necesitan generar el caos en el país es eso. Sin embargo, el ministro Zapata estaba equivocado, ya que la noche de este jueves 13 de abril, ciudadanos reportaron tres explosiones de baja magnitud en el norte y centro de la ciudad de Guayaquil. Sucesos que aparentemente no dejaron personas heridas ni mayores daños materiales, pero que sí dejaron claro que la alerta era real y que la policía poco o nada podía hacer frente a ellas. En uno de los ataques se ve como un hombre dispara en varias ocasiones la fachada de una casa, en el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil. Ya la mañana de este viernes, el ministro Zapata calificó los ataques como cargas menores. En la Alborada estuvimos en la Machala y Hurtado y en Pascuales, absolutamente cargas menores que tampoco hay que minimizarlas. Todos estos hechos violentos se dan en medio del estado de excepción que actualmente rige en la Zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, donde ni siquiera la presencia de las fuerzas del orden en las calles es suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.